Y bueno, y acá estamos inaugurando nuestro ciclo de comida saludable para el cual venimos trabajando hace meses, tanto Televisión Nacional como el Instituto Crandom, como el chef Daniel Huasco y todo un equipo de profesionales nutricionistas y tiene como dos grandes objetivos, por un lado hacer como un repaso de las principales características que tienen las distintas patologías o enfermedades y por otro lado desde el punto de vista de la nutrición o de la cocina si quieren mostrarles cómo se puede comer fácil, económico, sano y sobre todo rico. Y es por eso que estamos inaugurando nuestro ciclo de comida saludable con el tema celíacos para lo cual ya le damos la bienvenida a la licenciada de nutrición Cecilia Aguilar. ¿Qué tal Cecilia? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto que estés acá inaugurando con nosotros este ciclo. Sos licenciada de nutrición, sos docente también en la escuela de nutrición y bueno, curiosamente también sos celíaca, que es una característica en tu caso. Rápidamente un poco repasar de qué se trata la enfermedad celíaca. Bueno, la enfermedad celíaca es una patología de carácter autoinmune que afecta a nivel multisistémico, es decir, puede producir síntomas a nivel de varios órganos y lo que produce es una alteración en las vellosidades intestinales en donde éstas se acortan y muchas veces produce daño a nivel, ese daño se da a nivel intestinal y impide lo que es la absorción de nutrientes. ¿Sí? Bien. ¿Y por qué se da, digamos? Y esto se da en personas genéticamente susceptibles. Hay un código genético que es el HLA de Q2 o de Q8 que se presenta en un 25% de la población está presente ese código genético, pero solo un 1% que es la prevalencia esa de enfermedad celíaca son quienes desarrollan la enfermedad celíaca y para desarrollarla se necesita una respuesta inmunológica frente a la presencia de gluten y esa condición genética. Ahora, es curioso porque estamos hablando de algo que tiene un componente genético pero que se manifiesta a distintas edades, ¿no? O sea, de repente a alguien ya adulto se le manifiesta y antes tuvo una vida totalmente normal desde el punto de vista de la alimentación. Sí, antiguamente la enfermedad celíaca se diagnosticaba mayormente en niños, que es la enfermedad celíaca clásica, pero hoy por hoy la enfermedad celíaca se viene presentando en adultos, incluso se dan diagnósticos en adultos mayores, ¿sí? Y con una diversidad amplia de síntomas que puede presentarse desde monosintomática, es decir, con un solo síntoma, plurisintomática con varios síntomas o incluso asintomática. Claro, eso también me imagino que debe ser complicado, difícil para diagnosticar porque estábamos hablando de gente que tiene diarreas, vómitos, gente que simplemente, no sé, tiene aftas que le salen y que, bueno, lo más increíble sería asociarlo a un tema de alimentación y otras personas que directamente no tienen síntomas pero que de todas maneras son celíacas y su aparato digestivo está siendo dañado por una incorrecta alimentación, ¿verdad? Sí, a esas personas que no tienen síntomas muchas veces se llega al diagnóstico porque al diagnosticar un celíaco en la familia se deben estudiar los familiares de primer grado y a veces allí, porque como tiene, dijimos, un componente genético, allí aparecen personas que no presentaban síntomas y que sin embargo son celíacas. En esas personas es más difícil lograr lo que es lo que le llamamos la adherencia a la dieta porque justamente al no presentar síntomas es más difícil concientizar a la persona de que debe cumplir la dieta en forma estricta y de por vida, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede si la persona, obviamente, asintomática no se ciña en la dieta? ¿Cuáles son las consecuencias más graves que pueden suceder? Bueno, y pueden asociar complicaciones, desarrollar otras patologías que están asociadas como patologías autoinmunes, ¿sí? Y también la malignización a nivel intestinal es una de las complicaciones más graves, ¿sí? Desarrollar algún tipo de linfoma, ¿sí? A nivel intestinal, esa es la complicación más grave porque el gluten para el celíaco es un agente tóxico, es decir, que es como que si comiera veneno. ¿Cuáles son los alimentos que contienen gluten? Bueno, los alimentos que contienen gluten es, para identificar el celíaco, tiene que identificar tres grupos de alimentos. Los que tienen gluten, los que no tienen gluten, que naturalmente son libres de gluten, y después los que pueden llegar a contener gluten, que ese es el grupo más difícil de saber. Los que tienen gluten son los derivados de trigo, avena, centeno y cebada, que es la sigla TAC, que por eso se llama, a veces los alimentos dicen sin gluten o sin TAC, ¿sí? Y son todos los que tienen trigo, avena, centeno y cebada y sus derivados, ¿sí? Harina, el más clásico. Ahí está. Y después las bebidas como whisky, cerveza, que son derivadas también de esos cereales, también tienen gluten. Y después los alimentos libres de gluten son los que tienen los alimentos naturales, sin procesar, como la leche, carne, huevo, verduras, frutas, el aceite, la manteca, el azúcar. Esos alimentos son naturalmente libres de gluten. Y después está toda la línea de los que pueden llegar a contener gluten, que ahí es más difícil de identificar los alimentos, porque el celíaco a veces no duda y consume alimentos y está transgrediendo la dieta de manera involuntaria. ¿Como por ejemplo cuáles? Como por ejemplo desde café, té, salsa de tomate, yogures, quesos, todos los alimentos industrializados se pueden contaminar porque si en la industria manejan alimentos con gluten, pueden contaminarse de manera errónea, digamos. Y entonces, bueno, el celíaco tiene que identificar dentro de todo ese grupo de alimentos los que digan que son libres de gluten. Claro, porque eso es otra cosa bien particular del tema de los celíacos, es que no se puede, por ejemplo, ni siquiera, no sé, cortar un tomate que va a comer un celíaco con un cuchillo que haya cortado un pan, ¿no? Porque ya está contaminado. Ahí está todo el tema de lo que es la manipulación de alimentos y después el almacenamiento de alimentos también el celíaco tiene que tener mucho cuidado porque cantidades mínimas de gluten ya producen efectos a nivel intestinal. En distintos estudios se ha visto, administrando dosis controladas de gluten, que frente a 10 partes por millón de gluten ya se producen síntomas y ya se produce daño a nivel intestinal en los celíacos, que 10 partes por millón representan lo que hay menos en una amiguita de pan. O sea que el cuidado debe ser... Total. Sí, sí. Total. Bueno, Cecilia Aguilar, licenciada de nutrición, muchas gracias por haber hecho un repaso de la enfermedad celíaca. Quiero aprovechar la oportunidad para mandarle un saludo especial a Patricia Ordoqui. Ella es la coordinadora de la sección Economía Doméstica y Formación Gastronómica del Crandon que nos ha facilitado todo para realizar los rodajes allí en el instituto. Y bueno, cerramos el ciclo presentando la primera receta a cargo de Daniel Huasco, diseñada junto con Cecilia, que es un delicioso, riquísimo y bueno, y sano budín de banana, que obviamente no solamente es para celíacos, sino que bueno, yo lo probé, era delicioso, así que aquí va. ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a hacer un budín de banana apto para celíacos. Para eso necesitamos harina de arroz cernida, fécula de maíz, fécula de mandioca y polvo de hornear. Es importante cernirlo para que airee la preparación. Las féculas son más secas que la harina tradicional, entonces necesitamos airearla también. Dejamos este bol por este lado, que son sus ingredientes secos. Voy a romper los huevos siempre en otro recipiente para que no caiga la cáscara. Lo voy a ingresar a las bananas y voy a hacer movimientos envolventes. Luego voy a ingresar el azúcar. Siempre esperamos que una preparación se integra a la otra para seguir con el siguiente paso. Le integro el aceite a la preparación anterior. El aceite se tiene que integrar totalmente. Voy a añadir, que esto es opcional, la vainilla. Me voy a reservar 50 centímetros cúbicos de leche, por si la preparación resulta un poco seca. Una vez que tengo los ingredientes líquidos perfectamente integrados, lo que voy a hacer es ir colocando de a dos cucharadas la mezcla de féculas. Y lo vamos integrando de a poco. Y ahí vamos viendo la textura que va tomando la preparación. Necesitamos ir humectándolo de a poco. No es como las harinas tradicionales, que nosotros podemos humectarlas de una vez sola. Si no, como las féculas son más secas, lo que necesitamos es ir poco a poco. Hay que tener un poco más de paciencia en la receta de ese lío. Veo que acá le falta un poquito de humedanto, se le va a añadir un poquitito de leche. Ahora lo que vamos a hacer es colocar en una budinera, si queremos uno grande, o si no, en dos, si queremos más pequeña. Nunca más de tres cuartos de la budinera, porque necesitamos que el leudante químico, en este caso el polvo hornear, actúe. Lo que obtenemos es este budin, que es apto para celíacos, que mantiene la humedad debido a la banana, así que nos da humedad en el budin. Y bueno, salen más o menos unas 12 fetas, lo cual es ideal para desayuno o para menino.